Poebis agarite saltarina. Poebis agarite saltarina es una especie de mariposa de la familia Pieridae, comúnmente conocida como mariposa de limón. Se encuentra en América Central y del Sur, y se caracteriza por sus alas de color amarillo brillante con bordes oscuros en las alas delanteras. Se alimenta de néctar de flores y sus larvas se alimentan de plantas de la familia Fabaceae, como la alfalfa y la soja. Poebis agarite es una especie común y ampliamente distribuida en su rango de distribución.